Un cariñoso saludo para la Organización de Murales por una Argentina sin desnutrición. Esa convocatoria que tuvo la felicidad de llevar adelante Guillermo Balbi y que tan buenos resultados se está dando. Quiero agradecerles con el corazón. He visto las primeras fotos de las concreciones y estoy realmente conmovido. Me encanta. Les agradezco muchísimo. Y vamos adelante porque podemos lograr esa unión nacional con este objetivo que tanto anhelamos, que tanto queremos y que tanto necesitamos. Muchísimas gracias.